Música Espectáculos dancísticos, conferencias magistrales, talleres, mesas redondas y clases de baile son algunas de las actividades que se llevan a cabo en el marco de la cuarta edición del Encuentro Nacional de Danza 2017 que se desarrolla en diferentes espacios de la Ciudad de México. Este es un proyecto que hacemos en coproducción con la ciudad. La primera vez lo hicimos en Guadalajara, la segunda vez lo hicimos en Torreón y ahora en la Ciudad de México lo estamos haciendo por segunda vez. Son funciones en teatros grandes como el Teatro de la Ciudad o como el Teatro Colo de Castillo, en espacios públicos como la Plaza Ángel Salas o las estaciones del Metro. El Encuentro Nacional de Danza busca acercar, proyectar y promover el trabajo que realizan las diferentes compañías de danza que existen en nuestro país. Yo creo que el más importante es tener la posibilidad de mirarnos la gente que hacemos danza durante una semana. Mirarnos para qué, para conocernos, para encontrar posibilidades de trabajar, de colaborar, para crear proyectos, para traer propuestas sobre lo que debe ser la gestión, la divulgación de la danza. Proyectar a los nuevos talentos de la danza es otro de los propósitos de este encuentro dancístico en el que también se presentan los grandes consagrados de esta disciplina en México. La danza para mí es un momento de felicidad, no sé, cuando toco el escenario me olvido de todo, para mí es todo, es mi vida, es mi pasión. Es maravilloso que podamos compartir espacios tan importantes como es en este lugar, estamos muy agradecidos. La clausura del Encuentro Nacional de Danza será este sábado 15 en el Palacio de Bellas Artes, con el homenaje a la compañía Barro Rojo por sus 35 años de actividad creativa ininterrumpida. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.